Y ahí mismo en Morelos, pero en Cuautla, la mañana del miércoles, un hombre fue asesinado en el cajero automático que está ubicado ahí al exterior de la comandancia del municipio. Los agresores lograron darse a la fuga en un vehículo con dirección al libramiento oriente. Las autoridades solamente lograron asegurar el automóvil.